¿Usted es la representante legal de León Zárate? Así es. Yo seré su abogada en el juicio de paternidad para recuperar a su hija, Luz. Luz es mi hija, doctora. Ella es una de Sousa. Usted pierde su tiempo al ser abogada de ese cumbiambero de porquería. Yo voy a ganar esa custodia. Es su opinión y la respeto. Yo solo vengo a finiquitar de una vez por todas el caso de la paternidad de mi cliente. Entonces lo que usted debería hacer es aconsejarle a su cliente que se busque una mujer y que tenga sus propios hijos y nos deje en paz a mi hija y a mí. Señor de Sousa, me gustaría ver a Luz. ¿Para qué? Quiero verificar en qué estado anímico y físico se encuentra. El señor Zárate está preocupado por la pequeña. Sin una orden que me obligue a hacerlo, usted no verá a nadie. Más bien le pido que se retire de mi casa. Usted no es bienvenida aquí. Ya sabe dónde está la puerta. Nos vemos en la audiencia, señor de Sousa. Maldita sea. Esta babosa tenía que aparecer. Esto no me gusta nada. Entonces, revisaste toda la documentación. ¿Necesitas algo más? Sírvete. Es todo lo que necesito por ahora. Quería que supieras que fui a la casa de Eus. ¿Qué? ¿Y para qué fuiste a su casa? Quise ver a Luz. Quería corroborar que estuviera bien cuidada. Y por supuesto que también lo hice por ti, para tu tranquilidad. Ya sabes que a mí me gusta darle lo mejor a mis clientes. Gracias, Alma. Pero creo que te has expuesto demasiado yendo a ese lugar. De verdad, yo hubiese preferido que no vayas. Yo soy tu abogada. Y quería cumplir con informarle a Eus que tú ya tienes soporte legal. Está bien, Alma. Pero yo prefiero que no tengamos ningún contacto con Eus hasta la audiencia. No quiero enfurecerlo y que mi hija se vea perjudicada con ello. Papá. Alma hermosa vino hoy a la casa. ¿Qué? ¿Esa no era la abogada de León Zarate? ¿No se supone que se había ido del país? Sí. Pero la maldita ha regresado para defenderlo en el nuevo juicio. Esa mujer ya te ganó antes, hijo. Sí. Ya lo sé, papá. No eslé vale a tu abogado ir afilando sus colmillos para esa audiencia. Yo preferiría resolverlo fuera de la vía judicial. Papá, ella es una muy buena abogada. Puede ganarme nuevamente. ¿Y en qué estás pensando? Voy a hablar con mi gente para ver qué solución le damos. Hola, Lucecita. Hola, abuelita. ¿Quieres jugar conmigo? Claro que sí. Pero antes, necesito que me respondas una pregunta. Dime. ¿Tú sabes quién es Alma hermosa? Almita. Sí, ella fue la abogada de mi papi. Ella ayudó a mi papito a que yo pudiera vivir otra vez con él. Luego se enamoraron y se iban a casar, pero Alma nunca llegó a la boda. ¡Qué pena! ¿Entonces lo dejó plantado en el altar? Sí. Todos los invitados la estábamos esperando, pero ella nunca llegó. ¿Por qué me preguntas por ella? Bueno, te lo voy a decir, pero eso sí, no se lo puedo decir a nadie. Es un secreto. ¿Me lo prometes? ¿Pinky promes? Pinky promes. Alma ha regresado. Y será la abogada de tu papi. Ella se enfrentará a Eus para que tú puedas volver pronto a tu verdadero hogar. ¿En serio? ¡Yay! Alma es la mejor abogada del mundo mundial. Ella es igualita a mi mamita. Se podría decir que parecen hermanas gemelas. Y si tú dices que ella ya ha ganado antes un juicio a favor de León, ¡eso es un gran augurio! Por eso Vicky volvió para decirme que íbamos a salir pronto de este lugar, que ya no íbamos a vivir aquí. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Seremos libres! Nuestro momento mágico. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!